Hola mis queridos estudiantes, el compañero ICRAM me ha mandado su trabajo para revisarlo. Parece que tiene el problema de que al momento de hacer ciertas conexiones no aparecen las conexiones específicas. Es decir, esto está fallando más adelante en el paso número 33 en la página 64. Cuando el compañero trate de hacer las conexiones del Set Driven Key para conectar la funcionalidad de los controles a la muñeca específicamente, no le aparecen todos los diferentes parámetros que debería. Vamos a ver esto. Voy a hacer por un ladito mi manual. Y me parece que en el brazo derecho sí lo concretó bien. Bien, vamos a ver, fíjense, si estoy en modo FK, y esto también lo pasamos a modo FK. Bien, no funciona mi control de FK de ninguno de ambos lados. Seguramente porque el compañero aún no establece esas Set Driven Keys. Y si lo paso a ICRAM, ambos brazos, mientras este brazo no funciona, este brazo sí funciona, ¿verdad? Entonces, bueno, el problema, ICRAM, es que cuando hiciste el paso en el manual, vamos a ver, es en... aquí en el capítulo, en el paso 27 te saltaste a hacer lo del controlador y después el locator y hacer un parent constrain con offset, ¿verdad? Entonces, es por eso que no está uno de tus parámetros ahí. Entonces, voy a seleccionar primero el controlador, después el locator y vamos a hacer en nuestro set de menús de reading, constraint, parent y mantenemos offset. Entonces, aquí le voy a poner aplicar, ¿ok? Bien, entonces, más adelante en el manual, cuando regresemos al paso 33 y tratemos de hacer esas conexiones, lo voy a poner por un ladito, vamos a seleccionar nuestro control FK de la muñeca, entonces vamos a pasar esto a FK, control FK de la muñeca, y después el controlador, el locator de la muñeca, y ahí se hace otro constraint de emparentaje, ya no sé si haya hecho esto él o no, bueno, podemos checarlo muy rápido, aquí le puedo poner window outliner, puedo ver que sí tiene un parent constrain, vamos a hacer el otro, primero control y luego controlado, y vamos a hacer un parent constrain nuevamente, y ahora sí tenemos dos, si se fijan, tenemos dos componentes, ese izquierdo brazo, y ese izquierdo muñeca, y ambos están controlando al objeto, ¿ok? Lo que vamos a hacer después con el set driven key es que cuando esté este encendido, la influencia de su rotación o de su emparentaje sea cero, bueno, más bien, cuando este está prendido, que sea uno y del otro sea cero, y cuando el otro esté encendido, este se va a volver cero y el otro se va a volver uno, entonces es por eso, porque no había los suficientes parámetros, ahora sí, si quisiéramos hacer ese paso, el set driven key, tendría que seleccionar ese emparentaje, llevármelo a mi ventana de animación, key y set driven key, con opciones set, y ahora sí ya tenemos ambos parámetros, ¿verdad? Tendríamos que cargar después nuestro, nuestro controlador de diamante del IKFK, load driver, y aquí ya tenemos modo, y aquí tenemos los dos parámetros que ocupamos, entonces bueno compañeros, el problema, hay que seguir con mucho cuidado los pasos del manual, sobre todo, en caso de dudas, hay que regresarse un poco y tratar de ver, probar los controles, probar por qué, cuándo sí funcionan y cuándo no funcionan, por ejemplo, aquí ya funciona el IK, perdón, el FK, si lo cambio, es probable que no funcione el IK adecuadamente todavía, ah no, de hecho ambos ya están funcionando ahí, me parece que entonces tal vez ya habías tratado de hacer, los set driven keys, ya no lo sé, vas a tener que repetir estos pasos del set driven key, y bueno pues eso, espero que haya sido la solución al problema que me planteaste compañero IKRAN Valenzuela, y bueno les mando a todos un fuerte saludo, un fuerte abrazo y un saludo, órale chicos, suerte.